Hoy se concentran 10 años de resistencia e inventiva en el Paseo Monumental de los Próceres, con una política de justicia social en beneficio del pueblo. 10 años de logros que hemos tenido en la gestión del presidente Nicolás Maduro. A pesar de todos los impactos, todos los trastornos que hemos tenido en el sector eléctrico nacional, las políticas de Estado han estado dirigidas a llevar el servicio de energía eléctrica a toda la población. Desde el sector eléctrico nacional podemos mostrar entonces cómo nos hemos dotado de equipos para poder combatir los incendios. Además de eso, el principal logro es poder mantener estabilizado el sistema eléctrico nacional, desde nuestros procesos de generación, de transmisión, de distribución, con el alumbrado público, llevando energía de calidad, servicio de calidad a los hogares venezolanos. Además de eso, hemos venido trabajando en la fabricación de partes y piezas que necesitamos para mantener nuestro servicio, como es el caso de los transformadores. En este momento estamos en capacidad de poder repararlos y de poder inclusive fabricar algunos de ellos. Igualmente los medidores para nuestros hogares, los bombillos, hemos venido evolucionando desde el bombillo ahorrador y ahora estamos llevando a los hogares venezolanos el bombillo LED, trabajando con el uso racional y eficiente de la energía. Esto es Expo Gobierno 2023.